Habrá una pequeña verbena de alumnos que están a punto de graduarse, habrá registro civil, venta de chocolates, paletas, brochetas de bombones, dedicación de canciones, etc. Y en materia cultural vamos a leer poemas en la cabina de radio, si por ejemplo alguien le quiere dedicar un poema a una persona, desde la cabina interna vamos a estar leyendo, vamos a tener un taller dirigido a las parejas o a cualquier persona que quiera saber sobre relaciones de pareja. Se llama Sé cómplice y desarrollate. Acompáñenos a las 2 de la tarde aquí en el campus Nogales de la Universidad de Sonora. Y posteriormente el maestro José Rodríguez, que es economista y se tiene estudios en sociología, va a dar una explicación del amor en términos de la microeconomía. Entonces pues va a estar muy interesante una demostración. Y vamos a finalizar las actividades con una obra de teatro que se llama La Tercera Ley de Número. Entonces eso va a ser el 14 de febrero, el mero día de los enamorados aquí en el campus. Y al día siguiente vamos a pasar un clásico de Giuseppe Tornatore, una película a la una de la tarde, que se llama Cinema Paralisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!